Actúo con el cerebro porque soy un rey, ¿sabes? Esta vez con mi hermano el esperado junto a Kevin Rimas Dab shit, dab shit, dab shit Esto es hip hop, la mierda que suena en tus oídos Voy haciéndome espacio para mis méritos Tus métodos no son eficaces Por eso cuando rapeas noto discapacidades Ódiame por llenar tu vida de emociones Ódiame por curar tu cerebro con canciones Tampoco te olvides de hacerlo cuando me haya ido de este mundo Ya que el odio es tu hobby de acciones Imbécil, escribo textos para educar a mi población Mientras cerdos velan pa' producir desesperación Yo no vivo de negatividades pues es lo tuyo Soy de déjale intentarlo, si fracasa le instruyo No culpo al hombre blanco de nuestros complejos Los complejos se sienten cuando eres inseguro de ti mismo No le des la grieta al dinamismo de los reyes Porque en este momento creas tu abismo Tap shit, esto suena así Somos tres MCs en esta base, se sienten así Tap shit, con tus ojos en mí Lo único que te voy a decir es no mano feet Tap shit, esto suena así Somos tres MCs en esta base, se sienten así Tap shit, con tus ojos en mí Lo único que te voy a decir es no mano feet Mis pensamientos hacen dibujos gigantes como nubes Soy un pozo de pensamientos y en él muchos se hunden Grabo en el line game en horas, lo subo y suena y ni cunde Mientras subes asume que lo que consumes te confunde Me muevo algo diferente, creo que eso es lo que os molesta Apestáis a niños huérfanos, el amor os detesta No busco paz con vosotros, no existís en mi cabeza Debéis haceros la idea que quiero dejar la pobreza Tengo el poder de joder tu envidia si entro en tu corazón Respaldo mis palabras con una verdad, no la razón No busco un hueco, hueco es el que está buscando mi atención Tras cada canción le digo que estoy aquí por la pasión Mami me quiere de vuelta con ella y lo estoy intentando El diablo trae propuestas que sin saber estoy aceptando No quiero estar lejos de Dios, quiero seguir a su lado Por el pisoteo hoy a los que ayer me habían burlado Tap shit, esto suena así Somos tres MCs en esta base, sienten así Tap shit, con tus ojos en mí Lo único que te voy a decir es no mano feet Tap shit, esto suena así Somos tres MCs en esta base, sienten así Tap shit, con tus ojos en mí Lo único que te voy a decir es no mano feet Tap shit, te quieres ser que diga Me ha hecho crisis maniga Vivo de emociones, siento el hambre en la barriga Diferentes ligas, me apelas, mi nuevo pacto te enteras Hablo de frases y ritmos, puedo mecer a capelas No le quieras, no me verás en la misma acera Ni en la misma hilera de la plaga que mancha mi era Vida propia como Jesse Black, mi mundo destaca El Langema, vos noto tu envidia si me abres la boca Tap shit, nego, el ritmo corre por mis venas, nego Sabes que soy más fuerte, por eso te entrenas, nego Siento curiosidad, nego ¿Quién es el mejor? ¿Eso estilo? Esto ya no cabe duda, nego King Kong, hago hip hop chupando ping pong Real top, llego y veo frases solo picto Fistón, hablo de Langema y no de Pinto Mira como sale, siempre cuando entro a Gachi Esto suena así, somos tres MC's en esta base, siente la shit Tap shit, con tus ojos en mí Lo único que te voy a decir es no mano feet Tap shit, esto suena así Somos tres MC's en esta base, siente la shit Tap shit, con tus ojos en mí Lo único que te voy a decir es no mano feet Tap shit Tap shit, tap shit, tap shit, tap Tap shit, tap shit, tap